Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. No dejes de suscribirte. Hoy te voy a dar un tip para boda, increíble, está padrísimo. Me vas a decir, Ale, ¿qué estás haciendo con estas piedras? Pues justo es el tip. Se está usando mucho poner en un espacio del lugar donde va a ser la boda, poner piedras y que todos los invitados con un plumón, te pongan un recado así lindo, te escriban algo. Yo puse mi nombre. Siempre, siempre a los novios les firmo con mi nombre porque se establece una relación bien linda y me vas a decir, bueno, ok, perfecto, Ale, me van a firmar las piedras. ¿Y luego qué hago con las piedras? Bueno, pues una idea que puedes hacer con las piedras es ponerlas en un florero con unas flores. Es un tip lindo, espero que te haya gustado. Si te gustó, dinos que sí. Ve otros videos que tenemos de bodas y de otros temas. Recuerda que yo estos videos los hago con muchísimo cariño para que te entretengas, para que te diviertas, para que ahorres dinero y, ¿por qué no? Para que pongas tu negocio. Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa.